En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 10 del mes de enero del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaré con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos, como cada día, como cada tarde y en nuestro horario prime time comprendido, de lunes a viernes de 1 a 1 y 30 de la tarde, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. La National Basketball Association nos presenta durante la noche de hoy un total de 7 partidos asignados. Esta es la semana número 12 y ya casi las 30 franquicias que participan en esta temporada 2022-2023 casi ya han completado el 50%, es decir, casi 40 partidos, 41 partidos han jugado cada una de estas 30 franquicias. Yo me voy a focalizar para analizar los aspectos más importantes de dos partidos que, si bien es cierto, son y están pautados a partir de las 10 de la noche, tampoco es menos cierto de que son dos partidos muy, pero muy importantes. El equipo de Utah Jazz, que realmente ha tenido serios problemas en sus últimas presentaciones, esta noche va a recibir al equipo de los Criblanos Cavaliers, que están jugando un buen baloncesto. Y a partir de las 11 de la noche, los equipos que forman parte de la misma división del Pacífico, para mí la división más difícil y más competitiva. Golden State, los guerreros, los actuales campeones de la pasada edición, estarán recibiendo al equipo de los Soles de Phoenix. De modo que estas son las dos franquicias, los dos partidos que voy realmente a focalizarme para dar a conocer ante todos ustedes durante la tarde de hoy. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar and Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, el primer análisis que voy a realizar es precisamente en torno al equipo de Utah Jazz, que son quienes van a recibir al equipo de los Cleveland, los Cavaliers. Este equipo de Utah Jazz que en un momento llegó a estar en la primera posición en lo que respecta a la Conferencia del Oeste. Al día de hoy, señores, se encuentran en la posición número 12 de 30 franquicias. Y claro está, este es un equipo que si bien es cierto, ha perdido dos partidos consecutivos. Tampoco es menos cierto de que ya esa magia en cuanto a la posición de su casa la han perdido porque hasta el momento tienen un récord de 12 victorias contra 7 derrotas. Muy diferente a un equipo de Cleveland, los Cavaliers, que actualmente se encuentran en la cuarta posición de la Conferencia del Oeste. Y que en la ruta está jugando también por debajo de 500. Este equipo de Cleveland tienen 8 victorias y 11 derrotas. Vienen de ganar su último partido en muy buena liga. Pero recuerden que una de las cosas que yo he señalado, la caza es muy importante. Hablar acerca, nada más y nada menos, que de estos dos partidos en cuanto a Conferencia del Oeste. Porque si bien es cierto, recuerden que el equipo de Cleveland forma parte de la Conferencia del Oeste. Sobre todo de la División Central. Y el equipo de Utah Jazz forma parte de la División Noroeste, pero de la Conferencia del Oeste. ¿Qué podríamos decir acerca de este equipo de Utah Jazz? Bueno, la ofensiva no está fallando porque ellos están promediando 118 puntos para ocupar la tercera posición de 30 franquicias. De modo que 118 puntos por partidos no está mal que se entienda, pero ellos acá, los equipos contrarios, también les están, en este caso, promediando 117 puntos. Entonces, hay apenas un margen de un más uno. Y en ese sentido, ellos ocupan la posición número 24 de 30 franquicias, defensivamente hablando. No están tan mal en lo que respecta a las asistencias, porque en lo que respecta a las asistencias, este equipo está promediando 26,3 asistencias por partidos para ocupar la posición número 9 de 30 franquicias. Una franquicia de Utah Jazz, que fue fundada en el año 1974, que no ha ganado todavía el primer campeonato y que, en lo que respecta a los jugadores principales, ofensivamente hablando, y se destaca el Nobel Laurey Markhanen, que está promediando 24,5 puntos por partidos en la presente temporada, y Jordan Clarkson, que está promediando 20,4 puntos por partidos. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, por luna Cometa, ah, y es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lumbomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, una de las cosas también que quiero destacar acerca de este equipo de Utah Jazz, que no creo que esta noche sea el favorito, independientemente de que estaría en su casa, es que ellos han perdido dos partidos consecutivos, y esos dos partidos consecutivos lo han perdido en la ruta, frente al equipo de Chicago, 126 puntos por 118 puntos, y frente al equipo de Memphis, hace un par de días, para ser más exacto, el domingo 8 de enero, 123 puntos por 118 puntos. Una de las cosas también que deberá de ayudar a la ofensiva es Jordan Clapson, que como siempre se mantiene haciendo un buen trabajo ofensivamente hablando. Este equipo de Utah Jazz ya ha compilado 43 partidos en vuelta regular, recuerden que son 82 partidos, y que este equipo de Utah Jazz, como bien señalé, depende principalmente de dos jugadores, Laurie Mark Cannon y de Jordan Clapson. En cuanto a Jordan Clapson, ofensivamente es un jugador que ya tiene 30 años de edad, 8 años de experiencia, muy diferente a un Laurie Mark Cannon que tiene apenas 25 años de edad, y que también tiene 5 años de experiencia, pero en muchas ocasiones la combinación de dos jugadores, y sobre todo un jugador que es más bien un 4 o un 5 en el caso de Laurie Mark Cannon, tiene que combinarse con este guard tirador Jordan Clapson que en 42 partidos, que está promediando 20,4 puntos por partidos, 3,8 rebotes por partidos, y 4,5 asistencias por partidos. La eficiencia en cuanto al porcentaje promedio en lo que respecta a tiros de campo para Jordan Clapson es un 45%, un 36% en tiros de 3 puntos y un 82% en tiros libres. En cuanto a Laurie Mark Cannon, un jugador que, como bien señalé, está promediando casi un doble doble, ha participado en 40 partidos, está promediando 24,5 puntos por partidos, 8,3 rebotes por partidos y 1,9 asistencias por partidos. A eso le voy a sumar su alto porcentaje en tiros de campo, un 53%, su alto porcentaje en tiros de 3 puntos, un 42%, y su alto porcentaje en tiros libres, un 88%. Definitivamente, estos son los jugadores más atractivos que estaría presentando esta noche, el equipo de Utah Jazz, que como bien señalé, el equipo de Utah Jazz está pasando por un mal, pero muy mal momento, hasta el punto de que en sus últimos 10 partidos, solamente han ganado 3 partidos y han perdido 7, y tienen en su haber estas últimas dos derrotas que yo he dado a conocer ante ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, pone una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, vamos a hablar un poco acerca entonces de las expectativas, y que va a presentar este equipo de Cleveland Los Caps, que son el equipo visitante, juegos en la ruta. El equipo de Cleveland, que viene de ganar su último compromiso, es un equipo que depende principalmente de dos jugadores ofensivos, Donovan Mitchell y Darius Garland. En cuanto a este equipo, como bien señalé, viene de ganar un gran partido, nada más y nada menos que frente al equipo de los Soles de Phoenix. Lo que pasa es que Phoenix, señores, no tiene a su principal jugador ofensivo, que es Devin Booker, pero, gran crédito, porque ellos, Cleveland, en la ruta, le ganaron a la casa de Phoenix, 112 puntos por 98 puntos. Hablar que en ese partido, Darius Garland anotó 22 puntos, y hablar acerca de esta franquicia de Cleveland, que tiene muy buenas expectativas, sobre todo porque recuerden que este año ellos contrataron a Donovan Mitchell, que era un jugador que viene del equipo de Utah Jazz. Los últimos cinco años, Donovan Mitchell era miembro del equipo de Utah Jazz, y que actualmente está jugando un gran baloncesto, está a punto de que está promediando 28,8 puntos por partidos, y hablar acerca de que este es un año de sueño, como se le llama, a este jugador, Donovan Mitchell, que apenas tiene 26 años de edad, que es egresado de la Universidad de Louisville, la universidad donde jugó el dominicano Francisco García, y que este fue el pick número 13, en primera ronda, primeramente para el equipo de Denver Nuggets. Actualmente Donovan Mitchell, ya el equipo de Cleveland, ha compilado 41 partidos, en el caso de Donovan Mitchell, ya ha estado presente en 36 partidos, y sus promedios, 28,8 puntos por partidos, 3,9 rebotes por partidos, y 4,8 asistencias por partidos. A eso también le voy a agregar, su alto porcentaje en tiros de campo, para Donovan Mitchell, en la presente temporada 2022-2023, un 49%, su alto porcentaje en tiros de 3 puntos, un 41%, y su alto porcentaje en tiros libres. También darle el crédito, a un jugador que apenas tiene 3 años de experiencia, en lo que respecta a la NBA, y que fue el pick número 5, en la primera ronda, la temporada 2019, por esta franquicia de Cleveland Cavaliers, que es Darius Garland, jugador de 6 pies, una pulgada de estatura, 192 libras de peso, que en 32 de los 41 partidos, en que él ha participado, está promediando 21,4 puntos por partidos, 2,7 rebotes por partidos, 7,8 asistencias por partidos, y está lanzando para un 45%, en tiros de campo, un 39% en tiros de 3 puntos, y un 86% en tiros libres. Efectivamente, va a ser una noche muy maravillosa, ver a Lauri Markhannon, de parte, y Jordan Clarkson, de parte del equipo de Utah Jazz, que esta noche son dueños de la casa, pero para mí no son favoritos, y de la otra parte, entonces, observar a Donovan Mitchell, y a Darius Garland, que son los jugadores ofensivos, de parte del equipo visitante, el equipo de los Cleveland, los Cavaliers. Vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros copatrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguros, seguros patria, por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, pone una cometa, ahí es que prende, baterías cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo cometa, y por Lungomar, Bar and Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar. Bueno, el partido número dos, que les estoy recomendando, es el que va a partir, de las 11 de la noche, dos equipos, que forman parte, de la misma división, la división del pacífico, que como yo bien les he señalado, aquí hay cinco señores equipos, Golden State Warriors, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, Phoenix Suns, y el equipo de Sacramento Kings, pero, vamos a ver, porque, este equipo de Golden State, juega muy bien, en su casa, y el equipo de Phoenix, recuerden que no tienen, en este caso, a su principal jugador, Devin Booker, aunque también, hay otro jugador, de parte, nada más y nada menos, del equipo campeón, que es, principalmente, Stephen Curry, de modo que, el showtime, esta noche, que pudieron haber montado, como se le llama, Stephen Curry, y Devin Booker, no podrán, verlos en acción, en el caso, de Golden State, vamos a ver, qué tal, el comportamiento, de Golden State, en lo que respecta, a su casa, en su casa, 17 victorias, contra apenas, cuatro derrotas, y, independientemente, de que vengan, de perder, sus últimos dos compromisos, a mi humilde entender, son favoritos, esta noche, en cuanto al equipo, de los Soles de Phoenix, que actualmente, se mantiene, en la posición, número 8, está, en caso de finalizar, la temporada, 2022, 2023, ellos entonces, entrarían, en lo que respecta, al play, y, aquellas franquicias, que finalicen, en las posiciones, 7, 8, 9, y 10, Phoenix, entonces, en la ruta, jugando muy mal, baloncesto, apenas, seis victorias, contra 14 derrotas, vamos a hablar, un poco acerca, del equipo campeón, en el equipo, de los guerreros, de Golden State, ocupa la posición, número 6, de 30 franquicias, promediando, por noche, 117 puntos, pero los equipos, contrarios, que se están promediando, 118 puntos, apenas, tienen un margen, de un más, junio, si, en lo que respecta, a las asistencias, ocupan, la posición, número 1, de 30 franquicias, promediando, 29 asistencias, por partido, estos son equipos, que realmente, si me pongo a analizar, cómo ha sido, el comportamiento, en cuanto a, serie regular, bueno, estos equipos, tienen la serie, empatada, 2 a 2, recordamos, el primer partido, un día, 30 de noviembre, en donde, el equipo, dueño de la casa, los soles de Phoenix, derrotaron, a los guerreros, de Golden State, 104 puntos, por 96 puntos, luego, el partido, número 2, el día, 3 de diciembre, en la casa, de los guerreros, de Golden State, Golden State, ganó, 118 puntos, por 96 puntos, luego, en el partido, número 3, entonces, jugando, en la ruta, Golden State, les vuelve, y le derrota, 116 puntos, por 107 puntos, pero, en el juego, número 4, que, precisamente, entonces, estaríamos hablando, de que, la serie, en cuanto a, temporada regular, estaría empatada, 2 a 2, claro está, yo considero, de que este equipo, de los guerreros, de Golden State, tienen, su principal jugador, que sería, Jordan Poole, un jugador, que precisamente, ha participado, en los 40 partidos, que ha realizado, hasta el momento, los cumplidos, de Steve, en el caso, de Jordan Poole, está promediando, 20,6 puntos, por partidos, 2,5 rebotes, por partidos, y 4,4 asistencias, por partidos, lanzando, para un 43%, en tiros de campo, un 31%, en tiros de 3 puntos, y un 87%, en tiros, libre de molos, que este sería, el principal jugador ofensivo, y hay otros, que yo también, voy a dar a conocer, a continuación, vamos a destacar, que la producción deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, va tranquilo, con patria, va seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo cometa, y por luma, bar, en lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, bueno, no solamente, está Jordan Poole, sino recuerden, que este equipo, de los guerreros, de Golden State, también cuentan, con Clay Thompson, que de los, 40 partidos, en que ha realizado, la franquicia, de Golden State, en el caso de Clay Thompson, ha estado presente, en 31 partidos, promediando, 20,6 puntos, por partido, 3,9 rebotes, por partido, y 2,5 asistencias, por partido, en el caso de Clay, está lanzando, para un 42% en tiros de campo, un 38% en tiros de tres puntos, y un 90% en tiros libres, pero también, yo no quiero dejar a un lado, realmente, en el caso, de que las expectativas, para un Stephen Curry, retornarse, no se ha anunciado, oficialmente, que podría jugar, esta noche, pero señores, estamos hablando, de un jugador, como Stephen Curry, que en 26 partidos, y en la presente temporada, está promediando, 30 puntos, 7 rebotes, y 7 asistencias, y lanzando, para un 50% en tiros, promedio, tiros de campo, un 43%, sería su promedio, en tiros de tres puntos, y un 92% en tiros libres, definitivamente, ligeramente favorito, a mi bien entender, el equipo de los guerreros, de Golden State, ahora bien, este equipo, de los guerreros, de Golden State, si nosotros analizamos, recuerden, que vienen de perder, sus últimos dos partidos, y sobre todo, que este es un equipo, señores, que ha jugado, 7 partidos, consecutivos, en su casa, le ganó, al equipo de Memphis, Charlotte, Utah, Portland, y al equipo de Atlanta, es decir, que con este partido, serían, 8 partidos consecutivos, en la casa, de los guerreros, de Golden State, pero, vienen de perder, sus últimos dos compromisos, el pasado miércoles, frente al equipo, de Detroit, 122 puntos, por 119 puntos, y el pasado sábado, frente al equipo, de los mágicos, de Orlando, 115 puntos, por 101 puntos, pero, ahora entonces, nosotros también, tendríamos que analizar, lo que sería, el comportamiento, nada más y nada menos, del equipo de los Soles, de Phoenix, que actualmente, ocupa la posición, número 17, de 30 franquicias, promediando, 113 puntos, y los equipos contrarios, apenas les están promediando, 111 puntos, para ocupar, la posición, número 6, de 30 franquicias, aquí, estamos hablando, de que este equipo, de los Soles, de Phoenix, tienen, un más 2, en lo que respecta, a las asistencias, ocupa la posición, número 7, de 30 franquicias, promediando, 26,5 asistencias, por partidos, recuerden, que esta franquicia, de Phoenix, fue fundada, nada más y nada menos, que en el año, 1968, no ha ganado, todavía, un primer campeonato, y se espera, de que jugadores, de la talla, de Deandre Ayton, que hasta ahora, sería, el co-líder, anotador, 17,5 puntos, por partidos, así como también, Deandre Ayton, sería el líder, a nivel de rebotes, 9,8 rebotes, por partidos, conjuntamente, con Michael Bridges, que sería, el segundo mejor, anotador, claro está, estos son, mediados, anotadores, 15,4, en el caso, de Deandre Ayton, 17,5, pero Devin Booker, es el líder, con 27,1 puntos, por partidos, pero aún no tenemos, la fecha, en que Devin Booker, podría retornar, en cuanto a, otras informaciones, bueno, cuarenta, aquí estaría, un Deandre Ayton, vamos a ver, cómo le podría ir, a Deandre Ayton, esta noche, frente al equipo, de los guerreros, de Golden State, entiendo de que, deben de, alimentarlo, mucho más, este es un jugador, un jugador joven, de apenas, 24 años de edad, que estaría entrando, en su cuarto año, por el pick, número uno, y en la temporada, 2018, de parte del equipo, de los Soles de Phoenix, y que está promediando, como bien señalé, 17,5 puntos, por partidos, 9,8 rebotes, por partidos, está lanzando, para un 59%, en tiros de campo, un 33% en tiros de tres puntos, y un 73% en tiros libres, hay otra información, que quiero también compartir, compartir con ustedes, es el caso, de Kevin Durant, que precisamente, anoche, realizó, y ya pasa a ocupar, nada más, y nada menos, que la posición, número 14, de todos los tiempos, a nivel de anotación, desplazando, nada más, y nada menos, que a Dominic Wilkins, un Dominic Wilkins, que hasta ese momento, había acumulado estadísticas, con un total, de 26,668 puntos, actualmente, Kevin Durant, tiene 26,684 puntos, para ocupar, la posición, número 14, pero, lo bueno del caso, que aquí estoy visualizando, de que ya, y previo a finalizar, la temporada 2022, 2023, entonces, estaríamos hablando, de que un Kevin Durant, podría pasarle, a Oscar Robertson, a Kino Lajuan, Elvin Hayes, y Moses Malone, o sea, que fíjense, cómo, este jugador, en el caso, de Kevin Durant, que está haciendo, una temporada, maravillosa, promediando, 29,7 puntos, por partidos, 6,7 rebotes, por partidos, y 5,3 asistencias, por partidos, estamos hablando, de que ya, Kevin Durant, que actualmente, encabeza, para el juego de estrellas, la posición, número 1, ya sea, en la posición, de forward, en lo que respecta, a la conferencia, del este, de modo que, entendemos, de que este es un jugador, que realmente, y sus estadísticas, hasta el momento, en 978 partidos, en que ha participado, 35,912 minutos, y actualmente, se mantiene, con un total, de 26,684 puntos, bien, pues, esperamos, que la producción deportiva, básquetbol, correspondiente, al día, martes, 10, del mes, de enero, del año, 2023, haya sido, de su completo, agrado, y satisfacción, vamos a destacar, que el mismo, llegó a ustedes, gracias a nuestros, copatrocinadores, seguros, patria, con patria, va tranquilo, con patria, va seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, pone una cometa, ahí es que, prende baterías, cometa, ahora, con dos años, de garantía, un producto, del grupo, cometa, y por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, nosotros, estuvimos, transmitiendo, a través, de caribemix, punto net, y les acompañé, durante estos últimos, 30 minutos, un servidor, y van meses, en mi condición, de productor ejecutivo, desde la ciudad, de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, como nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, Todopoderoso, por la oportunidad, que me permitió, de hacer uso de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido, discursivo auditorio, nos vemos mañana, día miércoles, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos, formalmente, a la producción deportiva, básquetbol, con Iván Miese, hasta la próxima, amigos deportistas.